Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora les contamos que el cantante colombiano M. Santana estrenó su nuevo tema titulado Bajo de la Luna Llena y lo vemos a continuación. Bajo la luna llena, bailando en la arena, de mar y las estrellas, bailando con ella y bajo la luna llena. Bueno y precisamente para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio el propio M. Santana. Bienvenido M. a CB24. Eric, muchas gracias mi hermanito, muchas gracias. Qué gusto que estés por acá. Igualmente me siento muy contento de poder estar por acá con ustedes en Costa Rica. Llegamos ayer, gracias a Dios he conocido un poquito y muy bonito Costa Rica, me siento muy bien. Bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, este tema que estamos viendo en pantalla está súper alegre, contanos. Sí señor, mira te comento que es una canción con un sonido tropical, es para bailar. La idea es traer al público buenas vibras con la música, que la gente traer un poco de alegría por medio de la música y gracias a Dios ha tenido un buen aceptamiento por parte del público. Y este video que estamos viendo en pantalla está, dónde se grabó, porque vemos que hay muchos escenarios de Colombia por ahí. Sí Eric, te comento que ese video lo realizamos en Cartagena, Colombia, estuvimos por allá porque la canción como tú sabes que es como un poco de vallenato mezclado con reggaetón. Entonces, desde que yo grabé la canción por primera vez yo dije, eso tengo que hacerlo en Cartagena como para que compacte, para que tenga todo ese sabor del vallenato. Exacto. Y lo urbano en lo físico también. Exacto, así de ver y entonces por eso decidimos hacerlo en Cartagena y ya está disponible en todas las plataformas digitales y ha gustado mucho, gracias a Dios. Qué bueno, bueno. ¿Y cuántos días duraron grabándolo? ¿Cómo fue el proceso de la producción del videoclip? Te comento, para que tú veas cómo es el destino y son las cosas de Dios, yo ese video lo tenía pensado hacer, de repente mi familia tuvo unas vacaciones y se iban a ir para Cartagena. Entonces, a mí una chispa me dijo, haga el video de una vez, esa misma noche reservamos lo que son pasajes, conseguimos el camarógrafo y al otro día yo estaba en un avión en camino a Cartagena. Que el avión casi me deja, ¿cómo te parece? En serio. Pero por obra y arte del Espíritu Santo, cuando yo estoy ahí haciendo los trámites para ya viajar al otro día, pasa un señor por allí y me dice, ah, tú vas para Cartagena. No, mira, yo sé cómo hacerlo. De la nada, desapareció el señor y me acomodó, pum, pum, me puso en el viaje. Entonces, estuvimos allá cuatro días de grabación, eso fue de por la mañana hasta por la noche todo el día grabando, grabando y gracias a Dios el resultado fue lo que esperábamos. Y que a la gente le ha gustado, que es lo más importante, que a la gente, toda la persona que ve el video le ha gustado el material y me siento muy agradecido por eso. Qué bueno, qué bueno. Echemos un poquito para atrás, para la gente aquí en Centroamérica que no te conoce aún. Juan, ¿cómo te iniciaste en la música? Eri, yo empecé en la música desde muy tempranada. Mi papá fue, mi papá es músico. Entonces, mi papá me enseñó a mí a lo que es tocar instrumentos para salsa, congas, timbales, bombón. Ritmos tropicales. Ritmos tropicales. Yo toco por ahí unos diez instrumentos, ¿me entiende? Después aprendí a tocar piano. Hice clases de piano. Entonces, tú aprendes a tocar piano. Ya como a los catorce años, te cuento, Eri, que yo estaba un día en mi casa sentado y suena una canción en la radio de un artista que se llama Pico Sí. Y la canción se llamaba La Recta Final. Una canción, bueno, una clásica, un clásico. Al yo escuchar esa canción, ya como venía con músico, para escuchar esa canción urbana, yo dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. Me abrió algo en la mente, un chip en la mente que me hizo, esto es lo mío. Y del de ahí, yo ya decidí irme por ese lado urbano. Buenísimo. Y es que, bueno, hablando del urbano, has tenido la oportunidad de compartir con grandes, grandes exponentes del género. Gracias a Dios. Como Don Omar, Teo Calderón, Zion y Leno. Sí, señor. ¿Cómo se han dado estas oportunidades? Mi hermano, eso en realidad empezó, yo vivo en Filadelfia, ¿me entiende? Yo vivo en Filadelfia y eso empezó, yo una vez, la primera canción que grabé, esa misma noche, yo también he de grabar esa canción, esa misma noche había una fiesta colombiana, de Halloween, de disfraces. Entonces yo fui con la canción y se me ocurrió decirle al muchacho que me dejara cantar la canción. Al yo cantar esa canción ese día, eso estaba llenísimo, eso se volvió una locura. Todo el mundo, ¡guau! Esa misma noche hice muchos contactos en Filadelfia, con la primera presentación ya como artista urbano. Y de allí, cada vez que venía un artista, Zion y Lennox, Daddy Yankee, Teo Calderón, Don Omar, me llamaban a mí para que yo estuviera compartiendo con ellos y les ayudara a abrir el show. Entonces en realidad fue a raíz de esa primera presentación que tuve, que estaba mucha gente ahí de casualidad, que había mucha gente ahí, de ahí salieron los contactos y gracias a eso es que he podido compartir tarima con esos artistas. Estabas en el lugar indicado, en el momento indicado para todo eso que vino después. Exactamente, exactamente. Eso llevó a lo uno, a lo otro, conocí a cierto promotor, ese promotor me presentó otro. Gracias a Dios, cada vez que hago un evento en vivo, gracias a Dios, siempre trato de dar lo mejor de mí. Entonces, a raíz de eso, cada vez que hago un show en vivo, resulta otro contrato, otro contrato, otra cosa y eso es lo que me ayudaba a mí a hacerme conocer un poco más. Buenísimo, y es que, bueno, este tema, Bajo la Luna Llena, viene también dentro de tu próximo álbum que se llama El Pasaporte, ¿correcto? Eso mismo, Eri, el álbum El Pasaporte que estamos trabajando ahora mismo trae un poco de todo, es muy tropical, muy alegre, es un álbum que en realidad le estoy dedicando mucho tiempo para poder darle a la gente lo máximo, lo mejor que yo pueda dar y esperar que el público le guste, ya que un artista no es nada sin el público, el público es el que lo hace a uno grande. Entonces, siempre trabajando con mucho respeto para el público, ¿me entiendes? Que cuando le entregue yo al público el material, vean el esfuerzo que se puso atrás del proyecto. Buenísimo, bueno, aquí las puertas de CB24 van a estar abiertas, entonces, para cuando salga El Pasaporte, que nos lo vengas a presentar. Muchas gracias. La invitación está esa. Muchas gracias, mi hermanito. Emi, ya se nos están acabando los minutos, pero no me gustaría despedir esta entrevista sin que antes invites a toda nuestra audiencia a que pida en sus estaciones, a que busque el video de Bajo la Luna Llena. Saludos, mi gente de CB24, les habla Emi Santana, los invito a que busquen mi canción Bajo la Luna Llena en todas sus plataformas favoritas, también me pueden encontrar en Instagram como arroba msantana1 y en todas las plataformas digitales ya estamos con Bajo la Luna Llena. CB24, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emi, entonces, te esperamos de nuevo por acá. Eri, muchísimas gracias a ti. Las puertas, como te dije, siempre van a estar abiertas. Gracias, mi bro. Así que estábamos conversando con el cantante colombiano Emi Santana, quien está de visita en Centroamérica para promocionar su nuevo tema Bajo la Luna Llena. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Escena CB24. Baila con ella hasta que salga el sol. Ella esta noche salió para olvidar una pena de amor. Ese hombre que le dejó marcado el corazón. Y ahora baila solita con su carita bonita y su boca pintadita. Así fue que me enamoro bajo la luna llena. Baila con ella hasta que salga el sol.